... Empezaré por hacer una valoración, creo que la cumbre ha sido muy positiva... ...porque se han cumplido los dos objetivos... ...que desde mi punto de vista debería de satisfacer. Primero de ellos, determinación de los gobiernos que representan el 95% del producto mundial. Y segundo, voluntad de consenso, voluntad de cooperación... ...porque remontar esta situación, volver a una senda de crecimiento, de orden... ...de estabilidad económica, exige la cooperación permanente... ...de todos los países del mundo y de las principales economías del mundo. La Comisión Europea presentará el próximo día 26 un plan de acción... ...para la reactivación económica en Europa... ...que se unirá a las líneas, a los planes de los gobiernos de la Unión Europea... ...que pondremos en común en el próximo Consejo Europeo de diciembre. Y quiero recordarles que me propongo explicar a los ciudadanos en el Parlamento... ...el próximo 27, el plan de recuperación económica para nuestro país... ...que coordinaremos con la Unión Europea y con el resto de los países a 27. Hay que reformar el funcionamiento de los mercados financieros. Reformarlos para poner orden y seguridad en los mercados financieros... ...no para sustituirlos. La reforma del Fondo Monetario Internacional y la reforma del Banco Mundial. ¿Qué objetivos, qué fines tienen que tener esa reforma? Pues dar mayor legitimidad y mayor capacidad al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial... ...a los que en la cumbre se les ha solicitado que sigan e incrementen su actividad en este tiempo urgente... ...para ayudar a las economías con dificultades. Sería un gravísimo error que las dificultades económicas y las dificultades del sistema financiero internacional... ...llevaran a una tentación de establecer medidas proteccionistas. Es más, entendemos que ayudará a la economía el que una adecuada culminación del proceso de diálogo... ...de la ronda de hoja para liberalización de los mercados se culmine a poder ser cuanto antes... ...la reforma del sistema financiero, la reactivación económica de España, de Corea, de Brasil, de cualquier país... ...la lucha contra el cambio climático son respuestas globales. Debemos establecer una categoría de derechos de ciudadanía ante el sistema financiero. Una especie de carta de derechos que desde luego tienen mucho que ver con la transparencia, con la información y con la formación. La foto de familia tiene trascendencia. Será recordada y esperemos que sea recordada como el momento en el que cambiaron las cosas. El momento a partir del cual cambiaron las cosas. Se puso orden donde había desorden. Se puso seguridad en el sistema financiero donde hay una enorme inseguridad y desconfianza. Y se trabajó por hacer un orden internacional más justo, más equilibrado. Y lo que me importa de haber asistido a esta cumbre es que sea reconocido a España. Lo que ha hecho en estos 30 años y lo que es hoy. Y lo que tenemos que hacer como españoles, como presidente del gobierno, lo que me propongo hacer... ...es que sigamos demostrando a la comunidad internacional que merecemos mucho la pena como país. Gracias. Gracias.